¡Suscríbete al canal! ¡Sus canciones son para sí, Perú! ¡Él es el pulmita, chazador! ¡Dónde ponen ojos, ponen la bala! ¡Y sus guerreros del Perú! ¡Con la calidad comprobada y aprobada! ¡Telecorporación llamación internacional! ¡Y traducciones al azar! ¡No me vuelvo a enamorarme! ¡Yo de ti, yo de ti! ¡No me vuelvo a ilusionarme! ¡Yo de ti otra vez! El amor es injusto, cuando amas no te aman Te entregué mi amor sincero Lo pagaste con traición Engañaste mi corazón Así es la vida, mi vida, chazador Son el tiempo, te dirá Lo que vale cada persona ¡Él sonrín! No me vuelvo a enamorarme, no me vuelvo a enamorarme Y lo de ti, yo de ti otra vez El amor es injusto El amor es injusto, cuando amas no te ama Te entregué mi amor sincero Te entregué amor sincero Lo pagaste con traición Engañaste mi corazón ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con esta tristeza ¿Qué voy a hacer? Demoraré, que yo sufriré Pero algún día lo pagarás ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con esta tristeza ¿Qué voy a hacer? Yo lloraré, que yo sufriré Pero algún día te olvidaré Por eso te digo, amigo mío Mi desgastador No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que lo repita Nos vamos por nuestro bello departamento de Huancabalilla Anchonga, Plincai, Bancarés, Acobamba y Auri Bancará, Huachocolpa, Anca, Secle y Andabamba Así Categoría internacional Con los diámenos del Perú En el registro magistral de Anahigua Maní Líder y concieras Roycito H.S. Vida en Malqui En Mujeres Aleí Juan Maní Ángel Gaola Ronald Munguilla Adelito Campani Jaime Bernardino Wilmer García Gartitos Barrantes Comigo tu canquita ¡Eso sí!